Las altas temperaturas registradas en las últimas horas en Quito se mantendrán, así lo informó Mónica Valdivieso, técnica del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, quien además indicó que el factor meteorológico podría haber influido en los incendios que se evidenciaron el domingo pasado. Los incendios sucedidos en varios sectores de los contornos de Quito han consumido amplias hectáreas de heladeras y vegetación. Varias serían las causas, se especula que hasta algunos de los siniestros podrían ser provocados, pero otros encontrarían explicación en condiciones naturales venidas del intenso sol y fuertes temperaturas que en estos recientes días acontecieron en Quito y Pichincha. El sábado se registró 27,2 grados centígrados de temperatura, el domingo 26,2 y en las últimas horas se ha bordeado los 24 grados centígrados, cuando lo normal en estas fechas debería ser 23 grados. Más la vegetación que ha estado seca y otros agentes. Este incremento de temperaturas se debe a que en este sector de la sierra ha disminuido el nivel de nubosidad y se han registrado fuertes vientos provenientes del nororiente que han desplazado las nubes que podrían significar lluvias. Sin embargo, el escenario sería distinto en la parte sur de la región interandina, que también es monitoreada desde el Inami. El incremento de nubosidad, especialmente en la zona sur, en este caso sería lo que es la Suay, Cañar y Loja, en donde ya se presentaron algunas lluvias. En la región septiembre es el mes de transición entre la época seca y la lluviosa, pero según la ingeniera Mónica Valdivieso, hoy se presenta variabilidad climática. Más los datos e información levantada en el Inami lleva a pronosticar que lo que Quito ha vivido en las últimas horas aún se prolongará. Todavía este se mantiene entre 24 a 72 horas con la ausencia de lluvias. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.